Los bonos salvadoreños siguen escalando. Por cuarto día consecutivo se han mantenido con un rendimiento favorable. Por ejemplo, los emitidos a 2041 se han desempeñado con una ganancia del 3.26%. Mientras tanto, los bonos soberanos a 2035 han reflejado una ganancia de 1.34%. De la misma manera, se han comportado los bonos emitidos a 2052, que han obtenido ganancias del 0.56%. Asimismo, los bonos a 2025 han abierto durante toda la semana con saldos positivos ante los mercados emergentes. Las 10 emisiones de bonos soberanos que ha hecho El Salvador siguen creciendo y fueron impulsados por el anuncio del presidente Nayib Bukele de elaborar un presupuesto general de la nación autofinanciado. Esto quiere decir que los inversionistas internacionales tienen certidumbre en la ruta económica por la que se conduce el país. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. Para el economista Carlos Acevedo, el comportamiento favorable de los bonos es tan solo uno de los múltiples beneficios que tendrá El Salvador tras anunciar la presentación de un presupuesto autofinanciado. Impulsar el saneamiento de las finanzas públicas automáticamente genera mayor confianza a nivel internacional. Desde luego es muy bien visto por el Fondo Monetario Internacional, el BID y los órganos multilaterales. En principio eso baja el riesgo país, probablemente nuestro riesgo país bajaría a menos de seis. En temas de inversión, Villas Surf Sulzal es un proyecto ejecutado por nacionales y extranjeros en Surf City, Departamento de la Libertad, y esto no fuese posible sin las transformaciones que el país ha logrado. El Salvador no solo destaca internacionalmente por su atractivo turístico, sino también por ser idóneo para las inversiones millonarias. Justamente por eso dio inicio la construcción de un nuevo proyecto de alojamiento en la costa del país, con un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros que forman parte de Villas Surf Sulzal en la Libertad. Es más dinamización en la economía local. Todas estas inversiones de las que hemos hablado ahora es el resultado de la confianza en la seguridad del país, en la certeza jurídica y sobre todo en el ambiente que se está viviendo en El Salvador de seguridad ciudadana. Esta es una inversión de alrededor de 25 millones de dólares que va a ser entregado en cinco años. De manera descentralizada creemos que podemos generar un impacto muy positivo en diferentes lugares de las costas. Estamos haciendo 10 inversiones en diferentes lugares de la costa salvadoreña, Surf City 1, Surf City 2, con la intención de apoyar el desarrollo de espacios. Este es un proyecto turístico que contará con la constructora Doma Arquitectos, con los inversionistas nacionales y extranjeros. El objetivo es tener la lista para agosto de 2025. Cuando el presidente Nayib Bukele lanza el proyecto Surf City, viene a impulsar la inversión. El proyecto To Surf es uno de los más importantes actualmente en nuestro portafolio, ya que cuenta con una serie de circuitos. Este es un proyecto de apartahotel, es una mezcla entre apartamentos, Airbnb y hotel. Este es uno de los primeros proyectos de cerca de 10 más que se ejecutarán en zonas costeras, abriendo así una oportunidad a los viajeros de alojarse por más tiempo, además de la creación de empleos de manera directa e indirecta. Briceida Morán, Noticiero El Salvador. La reciente anexión del circuito Surf City al COAMS obedece en gran medida a la estrategia de planificación socioeconómica que se desarrolla en la costa del Departamento de la Libertad. La creación de nuevos hoteles, bares, restaurantes y cafés proyecta para los próximos años una inversión estimada en más de 1.200 millones de dólares. La costa salvadoreña vive un nuevo amanecer bajo un proceso de urbanización convertida en tierra fértil para el nacimiento de nuevas empresas, resultado de las inversiones nunca antes vistas. Uno de estos casos es Don José Belloso, quien tras toda una vida de emprender, ahora puede ver su sueño hecho realidad. A todo aquel que oye que puede desarrollar un negocio o darle de cualquier tipo de negocio que quiera, pues yo les sugiriría que pues estamos en el punto específico para hacerlo. Aprovechando la geografía del terreno, el restaurante Vistas Higuaiana en poco tiempo también tendrá el servicio de hotel. Las obras avanzan en un 90%. Tenemos un apartamento en cuarta planta, luego después llevamos en el proyecto dos apartamentos más, libre del terreno abajo, más una piscina de 20 metros, para pues darle a la gente pues el placer de que sí están viendo la costa de nuestro país. Belloso asegura que uno de los factores que ha incentivado la inversión en la zona es sin duda el nuevo clima de seguridad. Ya más seguridad, se siente uno que está seguro, se siente uno confiable de salir de su casa, seguro de su negocio. A mayor inversión, nuevas fuentes de empleo, algo que los colaboradores del hotel agradecen en gran medida. Una bendición pues tener la vista acá, tenemos unos excelentes clientes, excelentes colaboradores, ¿me entiendes? Y pues aquí estamos, a la orden, Vistas Higuaiana y la mejor vista del litoral. Con inversiones como la de Vistas Higuaiana, avanza la reactivación económica de la costa nacional. Adonai Flores, Noticiero, El Salvador. El Salvador está por presenciar las lluvias provocadas por el giro centroamericano, es decir, la formación de varios sistemas meteorológicos que se mueven hacia un mismo punto con gran intensidad. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, tiene alta probabilidad de intensificarse. Esto del giro centroamericano, por primera vez en el año, se maneja esta terminología y este sistema que en todos los años que yo tengo de vigilar y monitorear la atmósfera, para nosotros es primera vez que se genera. Según la experta en meteorología, las condiciones climáticas próximas para El Salvador pueden compararse con el único temporal que se presenció en junio, o que incluso puede ser más intenso. Si el de junio, que solo fueron tres países y el sur de México, ¿cuánta agua nos dio? Este que viene, según el centro de huracanes y por ahí hay unas imágenes, dice que abarca casi todo Centroamérica. Otro de los sistemas en vigilancia es una onda tropical sobre el Caribe, que en poco tiempo aumenta su posibilidad de incrementar de categoría. La onda tropical que tenemos en los planos caribeños de Nicaragua, es lo que el Centro Nacional de Huracanes ha puesto como una área de disturbio, así se llama, y ya le da un 30% de desarrollo, imagínate. Estas condiciones podrían presentarse a partir del siguiente domingo, y las lluyas podrían incrementar, iniciando el lunes próximo. Eduardo Trujillo, Noticiero El Salvador. En más noticias, las instituciones de gobierno mantienen presencia en todo el territorio nacional para combatir al zancudo transmisor del dengue. Referente a estas acciones, el periodista Julio Solís nos tiene más información desde el Centro Urbano y Mexicano en San Salvador Centro. Julio, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Aunque los casos de dengue continúan disminuyendo, las acciones no dejan de realizarse día con día en todo el territorio nacional. Ante esto, las diferentes instituciones continúan realizando extensas jornadas de fumigación, así como acá en el Centro Urbano de Mexicanos, donde más de 2.000 familias se verán beneficiadas. Es muy bueno que estén combatiendo esto de los zancudos, porque, bueno, en esta zona, por muchos árboles y humedad, cuando llueve, demasiado zancudo se propaga. Ay, qué bendición de Dios, ¿cómo puede pagar una fumigación? Pues, ¿verdad? Estoy agradecido y gracias a Dios que vinieron, pues, y gracias nada más, ¿verdad? Estoy agradecido. ¿Esto ayuda a reducir los casos de dengue? Claro que sí, no hay zancudo y ellos sí los matan. Las personas de acá, del Centro Urbano de Mexicanos, coinciden que es necesario sumarse a las acciones que realizan las diferentes instituciones de gobierno para obtener mejores resultados en el combate contra la enfermedad. Bueno, de que si nos mantenemos limpios, ¿verdad? Se haciando, comenzando desde nuestro hogar, hasta el último rincón de nuestra casita, haciando bien, teniendo las pilas bien haciadas, bien lavadas, desinfectadas, con lejías, pues, mantendremos, pues, la reducción del zancudo. Que ayudan a la comunidad y, pues, prevén. Y ya solo queda la parte de uno, ¿verdad? Que es mantener todas las precauciones para evitar este tipo de enfermedades como el dengue. El Salvador continúa en alerta roja, esto como medida de prevención para cuidar la salud de las personas. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.